Corea del Sur le va a pagar a sus jóvenes para que salgan de sus casas. Tal cual como lo escuchas, el gobierno de Corea del Sur le va a pagar 450 dólares a cada uno de los jóvenes que deje de estar aislado y salga. Corea del Sur es fascinante, pero vive problemas realmente muy preocupantes. La mayoría de surcoreanos se opera porque no le gusta su físico. Además, los niveles de insomnio, depresión, ansiedad son cada vez mayores en las personas de aquel país. Y es que sí, la presión de la sociedad en Sur Corea es brutal. Tanto que hay jóvenes que se encierran en sus casas. Es por eso que el gobierno, para darles un empujoncito y que salgan de sus casas, les ha ofrecido pagarles mensualmente 650 mil wonis. Es decir, 450 dólares. Los requisitos son tener entre 9 y 24 años y vivir en un hogar donde los ingresos sean inferiores a la media nacional. Pero, ¿qué tan grave es el problema? Bueno, según estudios, 3 de cada 100 jóvenes en Sur Corea de entre 19 y 39 años son solitarios y viven aislados, recluidos en su casa y desconectados del exterior. 3 de cada 100 no podría parecer tanto, pero al final son casi 350 mil personas. Sí, son 350 mil jóvenes que ni siquiera se atreven a salir de sus casas. Los estudios creen que 4 de cada 10 casos de este aislamiento social empezaron durante la adolescencia. Este fenómeno también se vive fuertemente en Japón. Son los hikikomoris, personas que se vuelven ermitañas, se aíslan, son solitarios. Incluso, en ciertas ocasiones, se alejan incluso de sus familias, las cuales viven en la misma casa. Sí, jóvenes que se encierran en sus cuartos y no salen para nada. Por unas semanas, unos meses, incluso años, la situación en Japón es realmente perturbadora. Ya que se calcula que, por lo menos, una de cada 100 personas japonesas vive así. Tras esto yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas que, en Japón, una de cada 100 personas sea solitaria y no conviva con nadie? Y esté tan aislada que se encierre en su casa y no salga para nada. ¿Y qué piensas de que esto mismo está pasando en Corea del Sur? Donde 3 de cada 100 surcoreanos de entre 19 y 39 años son solitarios y viven aislados, recluidos y desconectados completamente al exterior. Es decir, unas 350 mil personas. ¿Y qué opinas de lo que está haciendo el gobierno, ofreciéndoles dinero? 450 dólares al mes para que salgan de sus casas. ¿Qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.